Uy, me los bajé a casi todos Me los bajé a casi todos con un solo personaje Necesito descansar un momento Ay, estoy sudando Chupala Christian Ghost Ni quien fue desea ver este directo Pero en todo caso, chupala Aunque si se cree Christian Ghost Estoy suscrito a su canal Ahora sí, si alguien le llega a pasar Si alguien le llega a llegar el Si alguien le muestra el momento en el cual le digo Chupala Christian Ghost Entonces, pues Yo estaría feliz nomás Porque al menos sabría que sabe Más o menos de mi existencia Si alguien le muestra eso